Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Una combi de narguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just guiamos de light y prendemos un blunt ¿Quién es esa esquina que para? Yo me dice que eres una descarada Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow Qué clase meneo Ignaticeo y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Dale calor, ella quiere calor Calor, gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ella sabe que está buena una pepa pa'l sistema y sale con la ganga del problema Alerta, si te pillo suelta, te voy a tocar mucho más rico que una orquesta Dale calor, que ella quiere calor, gatita pide calor y le voy a hacerle el favor Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Baby, que tiene esa pared que tú no sales de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde de ahí, 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 ahí Ay, yo te, ay, yo te inquilino mame Lenita Bares, baby ¿Quién soy? Crrrrrrrat Siento que no pasan las horas Cuando tú y yo estamos a solas No quiero acabar, no quiero acabar, baby Tu mamá y tu papá no te soltaban Tú te escapabas cuando yo cantaba Yo siempre supe que eras tú I like the way she moves Zundada, zundada Te decía en los oídos cuando te perreaba Estro más envidioso, no me gustaba ¿Cómo me tiene? ¿Dónde me lo mueves? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Yo sé que estás loca porque pases Y que tú, ella, quiera, haga las pases Regresa, que mi corazón te necesita Siento que me muero y solo tú me resucitas Si volvieras y te quedaras pa' llorita Te juro que voy a hacerte lo que te sale y su chista Cuando no hay una zeta Tú venías completa Mirándome pidiendo que te meta Oh my God